Mañana nos vamos a juntar jueves 11 de la mañana a hacer una jornada de limpieza primeramente y de recuperación de lo que fue en algún momento hace muchos años un surgente para muchos vecinos, bueno, que vuelva a tener vida. ¿Cuáles son las características de este surgente en particular? ¿Cuándo entienden que fue que dejó de estar en uso y habilitado para los vecinos? Que no se usa más o menos, que está en realidad, que estaba en uso antes, hace 6, 7 años atrás, pero bueno, después se fue rompiendo las cosas, la gente fue, algunos jóvenes sacando las canillas y bueno, no se les dio vida nunca más. Así que ahora en conjunto con las familias que están en el proyecto de huerta y otras instituciones barriales, que las quiero nombrar para agradecerles también, hemos sumado ayuda y bueno, muchos vecinos que mañana se suman a la jornada de limpieza y bueno, poder recuperarlo. Y dos papás de huerta que se hacen cargo de poder armar todo. Bien, Sole, vos sos de Barrio Maldonado, contándonos un poco cuál es la situación que viven en cuanto al servicio de agua potable, de agua para cocinar, para llevar adelante las tareas de higiene, de limpieza, para todo lo que se necesita de este servicio esencial, ¿cuál es la disponibilidad que tienen? Bueno, el Barrio Maldonado, atrás del barrio, hay otro barrio que se desminuyó, que agrandó, hay más barrios más para allá arriba y el agua sale oscura, negra, con olor, no se puede cocinar, no se puede utilizar, varias personas han estado enfermas por el motivo y bueno, mi familia y nosotros también, y es mucha escasez, muy poca presión de agua también, por eso más que nada se necesita el surgente, porque hay mucha cantidad de familias. Pero vos también sos de Villanocito y tienen esta situación. Tenemos la misma situación y sale marrón el agua, es un asco, ya a la mañana temprano el agua sale un asco, no se puede tomar, tenés que hervir. Armando, contándonos un poco cómo va a ser el trabajo que van a llevar adelante para poner a punto este surgente. ¿Qué tal, Soledad? Buenas noches. Bueno, primero agradecerle a Pau y a toda la gente de Huerta por esta iniciativa, ¿no? Mañana lo que vamos a hacer es que gracias a la donación de la cañería, vamos a empezar a armar desde el caño surgente hasta las piletas, vamos a hacer toda la cañería roscada junto con Cristian, Cristian se encargó de la soldadura, y bueno, es eso, lo importante es que vamos a tener un surgente nuevamente, viene mucha gente, nosotros hemos venido en varias oportunidades a medir, a tomar medidas, la cañería y eso, y hemos visto que vienen gente, adultos mayores, viene muchos niños, y es un peligro porque si ves ahí, hay una soga al caño que está a unos 70 centímetros abajo sobre la pared del canal, es un peligro, y bueno, la idea es que no pase nada, y volver a tener el surgente nuevamente para toda la familia, no tan solo Villanocito, porque viene gente de muchos barrios a buscar agua, aún estando en surgente así en desuso. Armando, te hemos visto en un proyecto de huertas también en el sector de Villanocito, ¿qué significa ser parte de este tipo de proyectos que enaltecen el sector y que brindan respuestas también a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que no pueden acceder justamente a un servicio esencial de calidad como es el agua, si no cuentan con algo cerca de su domicilio? Para mí es un orgullo poder trabajar para el barrio, vengo de una escuela de mis padres, fueron los fundadores de la sala médica de Villanocito, yo tengo una foto muy vieja, que tenía 4 años yo, tengo 53, cuando estaba naciendo el cimiento, así que vengo de esa escuela y trabajar para el barrio, para mí es un orgullo y para la gente del barrio, es un orgullo para mí trabajar para el barrio. Qué maravilla, celebramos tu espíritu, tu fuerza, tu trabajo también, como el de tantos vecinos y vecinas, que vamos a señalar, van a acercarse vecinos, vecinas de Barrio Maldonado, de Tierras Argentinas, de Vista Alegre, de Nocito, de Costa Blanca. Sí, y me gustaría también decir que esto es una iniciativa que tomamos gracias a muchos vecinos que han hablado con Carina, mi prima que está acá atrás, que no quiere salir, muchos vecinos se acercaron con inquietud de poder tener de nuevo el surgente, pusimos manos a la obra, pero para que esto suceda hay mucho colaborador al lado, no voy a decir detrás, al lado nuestro, como Pablo López, que colaboró con toda la parte de la cañería, Fernando Herrera, que es el delegado, que nos dio la autorización de poder tomar esta iniciativa sin ningún problema. Luego, mañana Armando también le va a dar con las mamás y los papás una pintada, como poniéndolo lindo, en blanco, y la semana que viene viene la agrupación La Patria es el Otro, que van a hacer un mural hermoso, como hicieron en la huerta nuestra también. La agrupación Mandala, presente también, poniendo dinero para las cosas que faltaban comprar. Bueno, espero no olvidarme de nadie. Ah, bueno, la agrupación, los chicos de, ¿cómo es? La Banda de los Barrios, que son jóvenes de Olimpo, de acá del barrio, que también tomaron la iniciativa de venir a limpiar mañana. Dos referentes del Club Villanocito y la Unión Vecinal de Villanocito, que está Marcelo Echeverri a cargo. Bueno, que no te olvides de nadie, porque se van a ofender después de semejante lista, pero lo cierto es que es un gran trabajo colectivo, sin dudas, para destacar. ¿Alguna pregunta de piso para trasladar? Sí, primero felicitarlos por la iniciativa y por el compromiso con el barrio. Y también saber si ya creen que mañana quedaría habilitado el surgente, ¿se vienen varias jornadas para llegar a la habilitación? Sí, sí, mañana va a quedar habilitado, esa es la idea. Tomamos todos los recaudos para que en el armado no haya ningún inconveniente y que quede en condiciones para ya usarlo. ¿Es realmente mucha la gente que concurre habitualmente cuando estaba funcionando? ¿Ustedes veían que había muchísima gente? ¿Qué dimensión, qué cantidad aproximada? Y tenemos un 70% de las familias no solamente de Villanocito, sino alrededores, hasta gente de noroeste. No olvidemos que el que más tenemos más cerca ahora es el de calle Don Bosco, donde están teléfonos, las canchas de allá. Ese es el más cerca, pero la gente tiene que tener movilidad para poder acceder hasta allá e ir a buscar el agua. Así que este nuevo servicio va a ser un servicio más a la comunidad y que va a brindar mucha ayuda para muchos abuelos, especialmente abuelos y niños que vienen a correr ese peligro de sacar con un balde y un cable, como decía Armando.